Bueno, trabajamos hoy las piernas con un palo de la fregona. Pusimos un palo. Y trabajamos aquí. Nos agarramos con las manos y subimos la pierna derecha. Toco el suelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo y doy diez botes. Uno. Dos. Tres. Siempre con la pierna derecha. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y delante. Uno. Flexión. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tocamos el suelo y subimos. Uno. Tocando el suelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Y la última me queda arriba y boto pequeñito. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Nueve. Y diez. Después de trabajar la pierna derecha nos vamos con un golpecito. Vamos con la izquierda. Subo la rodilla y bajo. Tocando el suelo. Dos. Tres. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo y subo y bajo sin tocar el suelo. Dos. Tres. Tres. Seis. Ocho. Y diez. Y doy patadas. Uno. Dos. Delante. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Nueve. Y diez. Bajamos y subimos diez veces. Tocando el suelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y la última me quedo arriba y boto pequeñito. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Nueve. Y diez. Nos damos unos golpecitos en el muslo. Bien. Y vamos con el paro pegadito al cuerpo. Una mano arriba y la otra un poquito más abajo. Abro y cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo para botar. Uno. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Y diez. Flexiono y abro. Uno. Rodilla y abro. Dos. Tres. Cuatro. Al lado. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo para hacer círculos pequeñitos. Diez en un sentido y diez en otro. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos el sentido. Diez más. Dos. Tres. Espalda recta. Cinco. Seis. Ocho. Y diez. Muy bien. Me doy unos golpecitos. Y hacemos lo mismo al otro lado. Una mano arriba. La otra un poquito más abajo. Venga. Abro. Y cierro. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y bien. Me quedo y boto pequeñito. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Nueve. Y diez. Junto. Y separo. Uno. Dos. Doblo la pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Espalda recta. Seis. Hombrido dentro. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo y hago círculos pequeñitos. Tres. Diez en un sentido. Y diez en otro. Ocho. Ocho. Y diez. Cambio el sentido. Dos. Tres. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Nos damos unos golpecitos. Y vamos un poquito hacia adelante. Avanzamos el palo. Y vamos con la espalda adelante. Me agarro con una mano abajo y la otra un poquito más arriba. Le flexiono. Atrás. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Y diez. Me quedo y boto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Nueve. Y diez. Bajamos y subimos. Uno. Dos. Apoyando el pie. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Cambiamos de pierna. Lo mismo. Voy un poquito adelante. Me pongo así para que me veáis. Y aquí flexiono. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Espalda adelante. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Me quedo y boto. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y diez. Bajo y subo. Uno. Dos. Tres. Tocando el suelo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Con esto hemos trabajado las piernas. Y diez. Eh? Vaya. Vaya. Gracias.